familia como estan bienvenidos a un video mas de su canal patrio 24 7 yo soy carolina garcia y los invito a que se suscriban en este canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a compartir para todos ustedes les dejo también mis redes sociales me encuentran como carogz247 en facebook twitter e instagram también decirles que tenemos otra página de facebook que se llama patrio 24 7 sin censura y mencionarles que si nos contactan por whatsapp o por telegram al teléfono que aparece en pantalla nosotros encantados de la vida vamos a recibir sus denuncias ciudadanas y también bueno pues vamos a estar pudiendo compartir con todos ustedes información muy importante y muy exclusiva de este su canal patrio 24 7 y bien amigas y amigos antes de que pasemos con esta información yo quiero saber si sigues buscando el mejor plan que acorde a lo que necesitas esos planes que son baratos que tienen que la cantidad de llegas que uno necesita para estar chutando los videos del charro político los de patria 24 7 los de la patria gran importantísimo también que tengan los minutos suficientes para estar echando el chisme bueno y sabroso con la comadre con el compadre con el hermano con el amigo con quien sea bueno pues déjenme les platico que bromóvil tiene una super promoción y tiene 40 gigas para que no haya pretextos y puedas ver todos los videos que publicamos al día sin que se te acaben los datos 1500 minutos para que eches buen chisme en México, Estados Unidos y Canadá en llamaditas telefónicas y 1000 mensajes SMS y todo esto por la pequeña cantidad de 189 pesos elige la oferta que mejor se adapte a tus necesidades para tener el mejor plan para ti ingresa mi código que es patria 24 7 y aprovecha la tarjeta sim totalmente gratis y un envío a cualquier parte de la república mexicana por tan solo 138 pesos y si pensaban que esto era todo pues se están equivocando porque por si fuera poco se te va a regresar el 5% del valor de tu recarga en brocoins para que lo estés utilizando como saldo a tu favor recuerda que bromóvil te lo da todo y en el primer comentario les vamos a dejar el link de la página de bromóvil para que entren, curiosicien y conozcan esta compañía telefónica bastante prometedora y que se pone bastante guapo con regalos y descuentos e ingresen mi código que es patria 24 7 y puedan acceder a muchos beneficios más y bien pues vamos pasando con el tema del día de hoy y es que ¿qué creen? resulta que en plena conferencia de prensa una famosa reportera, un importante youtuber dijo señor presidente bueno pues es necesario que usted conozca acerca de todas estas irregularidades, de todas estas cosas, de todas estas situaciones que bueno pues no se habían hecho públicas y que están bien documentadas y que hablan de cómo si hubo un boicot por parte del INE vamos viendo esto que ocurrió el día de hoy en plena mañanera y el presidente bueno bueno la respuesta que dio con esta respuesta, déjenme les platico también bueno el presidente puso a temblar a uno de los expresidentes que tanto estamos deseando se vaya al botiquín el resto de su vida vamos escuchando muy bien esta información gracias presidente, Sandra Aguilera de Grupo Larsa Comunicaciones a propósito de lo que está hablando presidente con respecto a la consulta de este fin de semana muchos youtubers se unieron en un maratón de transmisión tres días, viernes, sábado y domingo donde obtuvieron denuncias y evidencias de que las casillas estaban muy lejanas y escondidas de hecho en Oaxaca y Chiapas las casillas estaban a dos horas de distancia por lo cual las personas pues no podían acudir porque aparte pues no tienen transporte se tienen videos también de que fueron cancelando las boletas a las 12 del día que porque les habían dicho las personas que las capacitaron en el INE yo le pregunto qué hará su gobierno para evitar que esto se vuelva a repetir porque son injusticias del INE para el pueblo pues hay que buscar que se reforme todo lo electoral en su momento vamos a presentar una iniciativa de reforma en lo electoral porque sí tenemos que ir fortaleciendo cada vez más el método democrático la democracia como forma de gobierno y como forma de vida es fundamental y es el momento, es el tiempo y ya se ha avanzado, ya no es lo mismo de antes antes el presidente era el que decidía quién iba a ser candidato, quién no yo padecí eso el presidente Fox dijo que por ningún motivo iba yo a llegar además él mismo lo ha dicho le preguntaron oiga y usted cargó los dados sí porque no quería yo que llegara López Obrador él mismo lo ha declarado y por algo llegó una vez a verlo siendo presidente un dirigente y llevaba una grabadora y empezaron a hablar Fox y este dirigente entonces existe la grabación donde le dice que yo por ningún motivo podía ser presidente imagínense eso y luego vino el desafuero y luego el fraude una vergüenza pero además quien llega después de un largo periodo de lucha de la oposición y llega con la bandera del cambio y en su gobierno en el primer gobierno ya está actuando como traidor a la democracia entonces tenemos que seguir adelante este no dejar de luchar hay que ser muy perseverante cuando se lucha por una causa justa por eso cuando me preguntaron los periodistas de la prensa oficiosa que si era un fracaso la consulta mi respuesta fue la democracia nunca fracasa ya se hay que verlo y seguir adelante hasta establecer una auténtica democracia dejar consolidado el hábito democrático es que no es fácil ir estableciendo la cultura democrática en nuestro país desgraciadamente no tenemos tradición democrática son siglos de imposiciones nos pasa y tenemos que entenderlo lo que sucedió cuando la revolución y se liberó a los peones que estaban en las haciendas como esclavos llegaban los revolucionarios a las haciendas y esto en 1914 1915 hace poco 100 años no es nada pues ahí está lo que el presidente estuvo exponiendo y como el presidente bueno pues hablaba de estos audios de Vicente Fox Quesada expresidente de México el tipo mejor conocido como el botasmiadas que por algo por algo no quería que un López Obrador llegara a la presidencia por algo fue el obstáculo en las elecciones del año 2006 porque no le convenía porque sabía que llegando alguien como Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México se iban a acabar el montón de privilegios que los políticos de la vieja escuela tenían disfrutaban a costillas del pueblo de México con esto concluimos muchas gracias por quedarse hasta el final de este video yo soy Carolina García y los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar y compartir para todos ustedes déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales ¡Gracias!